El barbijo se usa, ¿qué te voy a decir? Nos cuidamos, pero en esto ya es imposible, ya se olvida, se olvida el cuidado, así que, pero bueno, se le pasa bien. Ahí es un descontrol, la verdad, no hay barbijo, no hay nada, pero bueno, sabemos a qué venimos y a qué nos arriesgamos también, es decisión personal. Gracias por ver el video.